Soy María Faye, vengo de Barcelona, represento la cooperativa John Coop, que es una cooperativa de venta y servicio afincada en Barcelona desde el año 2017 y que busca dignificar la vida del colectivo Mantero y de las personas que están en riesgo de exclusión social en la ciudad de Barcelona. Y nosotros tenemos tres áreas diferentes, que es la gastronomía, hacemos servicios como mudanza, mensajería sostenible, limpieza y otros servicios y también tenemos nuestra propia marca de ropa que se llama Yamba.